Existen actores que han protagonizado algo más que telenovelas, sino también sus propios dramas personales. Muchas fueron las estrellas venezolanas que han sido olvidadas y hoy presentaremos el caso del primer actor, el señor Humberto García. Humberto Leopoldo García Brandt nació el 2 de noviembre de 1943 en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Comenzó su carrera artística a los 15 años de edad en la Escuela de Artes Plásticas de Barquisimeto, tiempo en el que fundó como actor el grupo Teatral Lara, dirigido por Carlos Dennis y Jaime Niños. El intérprete de importantes personajes en Benevisión y Radio Caracas Televisión, reconocido además por sus papeles en telenovelas como La Mujer Prohibida, Cara Sucia y Cristal, cayó en desdicha hace 14 años cuando un grupo de delincuentes le disparó en un intento de robo, dejándolo parapléjico. El proyectil que impactó al primer actor y galán Humberto Leopoldo García lo alejó de las producciones dramáticas y de las cámaras de televisión, pero no acabó con su vida, y mucho menos con su capacidad para luchar contra las adversidades. García recuerda que a los dos hombres que lo interceptaron y le dispararon, les pidió que no le hicieran nada, y éstos le prometieron que nada le pasaría. Pero uno de los hombres habló a través de un radiotransmisor cuando lo tenían sometido en Parque Caixa, una zona boscosa al este de Caracas donde frecuentemente ejecutan a las personas. El hombre, luego de recibir instrucciones, se le paró enfrente, le dijo que corriera y le pegó un disparo en el pecho. Sentí que me habían empujado y caí al suelo, yo sabía que me habían disparado, pero no sentía dolor. Ellos se fueron y me dejaron allí tirado. El momento que vivía García era aterrador, con un disparo en el pecho, en medio de una zona montañosa, sin poder mover las piernas y bajo la oscuridad de la noche. Luego de algunos minutos se resignó a morir, y le preguntó a Dios, ¿por qué un final tan imprevisto? Pensé una y otra vez, este es mi final, este es mi triste final. De pronto, observó unas sombras que se acercaban. No podía entender qué pasaba, pero pensó que nada peor podía ocurrirle esa noche, pues ya estaba agonizante en medio de la nada. Cuando la sombra se disiparon vio a cuatro personas. Eran indigentes de la zona. Le preguntaron qué hacía ahí. Le respondió que le habían disparado. Uno de los callejeros le ofreció un teléfono para que llamara a alguien. Una de esas personas, que eran como ángeles, me marcó el número de mi amiga Mildred Lozada, una actriz de teatro. Le conté todo, y luego me desmayé. Ella llegó al sitio y me llevó al seguro social de Guarenas en un carro particular, y luego llamó a mi hermano que estaba en Barquisimeto. Al ver que los médicos no hacían mucho para salvarlo, su hermano Guillermo, desesperado, contrató una ambulancia y se lo trajo a Barquisimeto. Él me dice que fue un viaje duro, por los brincos de la ambulancia ante los huecos, pero lo soporté. Estuve inconsciente todo el recorrido. Cuando me estaban ingresando a la clínica, desperté por unos segundos y escuché que me decían, todo va a salir bien, vamos a estar juntos y te vas a salvar. Luego caí en coma y no supe más nada por 45 días. Cuando despertó, no era el mismo hombre que salía rozagante en televisión. Estaba postrado en una cama. No podía mover las piernas. Su cadera estaba dura y no podía moverse. Los médicos, luego de una larga operación, habían curado los daños que el proyectil ocasionó en los pulmones y el abdomen. Desde entonces, las noches fueron largas y de dolor. Despertaba de madrugada porque no soportaba la molestia en la cadera. Las grandes cantidades de morfina que le inyectaba le calmaban el dolor, pero se trataba de un leve y pasajero alivio que no curaba nada. Luego de varios meses de rehabilitaciones en Cuba y en Venezuela, comenzó a mover las piernas levemente otra vez. Nuevamente sentí que mi vida comenzaba a vibrar. Fueron meses de mucho dolor, pero sin dejar de ejercitarme logré moverme después de año y medio de lo sucedido. Un mensaje de cariño. Espero que haya correspondido siempre. Por aquí estamos tratando de habilitarme de nuevo para volver a mi trabajo. Ahora, de alguna manera, estoy triunfando porque siento que cada día voy mejorando. Estoy perteniendo a un objetivo. Tengo una ilusión. Es lo más importante de la vida. Y, bueno, eso me mantiene con el ánimo siempre arriba. Los médicos que días después creyeron que no se salvaría, ahora se mostraban sorprendidos y le decían que sí caminaría. Seis meses más tarde comenzó a pararse sobre la andadera paralela y dio sus primeros pasos. Sufrí mucho al principio, pero me estoy recuperando y sé que voy a caminar nuevamente. Esto me cambió la vida. Me enseñó que hay cosas que parecen tan insignificantes y al mismo tiempo tan importantes, como caminar, ejercitarse o correr. A veces veo personas que están completas y su actitud ante la vida es de tristeza o desánimo y les digo que son muy afortunados porque tienen todo lo que necesitan para ser felices. Acerca de su trayectoria, Humberto estudió en la Escuela de Capacitación Teatral de la Universidad Central de Venezuela, de 1962 a 1965, con profesores insignes como César Rengifo, Humberto Aorsini, Rafael Briceño, entre otros. Se fue a Francia donde estudió teatro. De regreso a Venezuela, fue fundador del Grupo de Teatro de Educación de Adultos del Ministerio de Educación. Humberto trabajó en teatro, cine, televisión y radio. Fue actor durante 46 años, hasta el 14 de noviembre de 2008, cuando sufrió el asalto que le causó paraplegia. Este hombre de gran versatilidad derrochó talento en cada una de sus apariciones interpretando distintos personajes. Con una voz viril y profunda, trabajó también en radio, hizo cine y teatro con gran pasión. En los 80, encarnó uno de los papeles más importantes de su carrera y de su vida, al representar al padre Ángel de Jesús, el sacerdote progenitor en la ficción de Yanete Rodríguez en cristal. Un hombre recto, íntegro, excelente padre, sano, deportista, nunca a su único hijo le faltó nada. Cuando se fue a estudiar a Francia de su beca de estudios, le dejó la mitad a su hijo para que en su ausencia no le faltara nada. Humberto es un hombre que no fue nunca materialista, huérfano de madre y padre. Tristemente nuestro talentoso actor pasa por un mal momento y siempre será recordado por su mística y entrega en sus interpretaciones magistrales. Actualmente Humberto García se encuentra en el ancianato los peregrinos de la ciudad de Barquisimeto y necesita de ayuda. Su hijo, su hermano y sus sobrinos le dan todo su apoyo, pero el actor se encuentra en una situación financiera difícil y necesita muchas medicinas. Constantemente se pueden ver a sus colegas del mundo actoral y del entretenimiento, posteando en redes sociales la situación del actor Humberto García, en donde él mismo relata las necesidades y enfermedades que padece hoy en día. Humberto García Brandt es tío del también actor Guillermo García, protagonista de la cinta azul y no tan rosa, ganadora del premio Goya. Hoy el actor vive en el olvido, realizando su rehabilitación en el ancianato Casa de Ancianos el Peregrino. Actualmente no cuenta con los recursos suficientes para comprar su comida y medicinas, por eso se encuentra viviendo de la caridad. Esperamos que Humberto pronto pueda salir de esta situación con el apoyo de todos aquellos que lo recordamos con alegría y orgullo. Si te gustó este video, no olvides apoyarnos suscribiéndote al canal, activando la campanita de notificaciones y dejando tus comentarios.